¿Qué es eso? 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 ¿Está yendo? Sí, está yendo Está se moviendo en realidad Es difícil Es muy difícil Es más frikas, me gusta ser más fuerte Ah, es muy frikas, hermano ¡Muchas frikas! ¡Muchas frikas! No, parece un poco No, perdí Perdí, perdí ¿Vamos para el canal? Vamos. ¿Qué luces son esas? No sé. ¿De nuevo? Vamos para el canal. Vamos para el canal. Vamos. Es que tu cabeza es más pequeña, ¿verdad? Sí, pero aunque estoy enzalado, no hay nada adivinado en la frente. Ok, vamos.